La leyenda del juego del ascensor no tiene un origen claro, y sus antecedentes son difíciles de rastrear. Sin embargo, se cree que la historia surgió en Japón o Corea del Sur, y ha sido popularizada en Internet en los últimos años. La versión más antigua de esta leyenda se remonta a un juego japonés llamado Kokurisan, que se popularizó a principios del siglo XX y que consistía en convocar a un espíritu en un tablero de Ouija. Con el tiempo, la historia del juego del ascensor ha evolucionado y se ha expandido a otros países, incluyendo Estados Unidos, donde se ha convertido en una leyenda urbana popular. Aunque no hay pruebas concretas de que el juego del ascensor sea real, ha habido informes de personas que han afirmado haber experimentado cosas extrañas después de intentarlo. En algunos casos, las personas han informado haber sido transportadas a otros mundos, o haber visto figuras espectrales en el ascensor. A pesar de las advertencias sobre los peligros de jugar el juego del ascensor, sigue siendo una leyenda popular en el mundo del terror, y continúa asustando a aquellos que buscan experimentar el miedo. Buscan experimentar el miedo. Es por ello, por lo que hoy te invito, a que me acompañes a experimentar el miedo de diferentes formas. Porque, durante años, he sido un ávido lector de creepypastas y leyendas urbanas, pero nunca pensé que una de ellas podría convertirse en realidad. Y una noche, mientras estaba navegando por la web en busca de una nueva historia para leer, me topé con una creepypasta sobre un hombre que nunca dormía, y como resultado, su mente empezó a desmoronarse lentamente. Pensé que era solo una historia de terror inventada, pero, esa misma noche, empecé a notar que tenía cada vez más dificultades para dormir. Mis sueños se convirtieron en pesadillas, y la línea entre la realidad y la ficción comenzó a desvanecerse. Ahora me pregunto, ¿habré invocado algo que nunca debería haber leído? ¿Es posible que las creepypastas y las leyendas urbanas sean más que simples historias de ficción? La respuesta, la respuesta todavía me persigue en mis noches sin sueño. Acompáñame, querido suscriptor, y hablemos de terror en estas noches de insomnio. Quédate a oscuras, encienda una vela, y escucha, y escucha. El juego del ascensor Una leyenda urbana perturbadora El juego del ascensor es una leyenda urbana que ha aterrorizado a muchas personas y que, aunque no está confirmada su veracidad, sigue siendo una historia popular en el mundo del terror. Se dice que el juego del ascensor es un ritual que puede transportarte a otro mundo, o a dimensiones desconocidas. Para jugar, se debe entrar en un edificio alto, y subir al décimo piso. Una vez allí, debes presionar el botón de ascensor para ir al primer piso. Pero cuando llegues, no salgas del ascensor. En su lugar, debes presionar el botón del décimo piso de nuevo. Sin embargo, sin embargo, esta es la forma simple de jugarlo. Más adelante, nos adentraremos en la forma más viral y aceptada en la red. He de advertirte que, mientras más nos adentremos a este juego siniestro, más secretos y misterios encontraremos. Como toda leyenda urbana que surge de rumores o testimonios en la web, se alimenta de mentiras o hechos poco fiables. Sin embargo, muchas veces también la leyenda se nutre de anécdotas que parecen muy reales, y que solo el leerlas te puede poner los pelos de punta. Al ser un juego, tiene reglas muy específicas. De ahí proviene su dificultad y su misterio. La mayoría al jugar, olvida las reglas y esto puede detonar consecuencias muy aterradoras. Se dice que, si el participante no sigue las reglas del juego correctamente, puede quedar atrapado en el ascensor o ser transportado a otro mundo, del cual no podrá escapar nunca. Se cree que el juego del ascensor no solo es peligroso para los participantes, sino que también puede poner en peligro a las personas que se encuentran cerca del ascensor. De hecho, se ha informado que, en algunos casos, el ascensor comienza a moverse solo durante el juego, lo que podría causar daño a cualquier persona que se encuentre en su camino. Aunque muchos creen que el juego del ascensor es solo una leyenda urbana, hay informes de personas que han desaparecido después de jugar el juego. Si bien es difícil verificar la veracidad de estos informes, su sola existencia agrega un nivel adicional de misterio y terror a la leyenda. Si bien el juego del ascensor se ha vuelto popular en Internet, se cree que la práctica del juego ha existido durante muchos años en algunas culturas. De hecho, algunos creen que el juego se originó en Japón en la década de 1950 y se llama Elevator to Another World, ascensor a otro mundo. Aunque muchos creen que el juego del ascensor es solo un juego peligroso, otros creen que se trata de un ritual sobrenatural que podría tener consecuencias a largo plazo en la vida del participante. En algunos casos, se cree que los demonios pueden aprovecharse del participante y que el juego podría abrir una puerta para que entren en el mundo de los vivos. Y te preguntarás, ¿por qué alguien querría jugar el juego del ascensor? Si la leyenda dice que es muy peligroso. Simple curiosidad. Muchas personas están intrigadas por el juego y quieren saber si es verdad o simplemente una leyenda urbana. La curiosidad a menudo supera el miedo a lo desconocido. Emoción extrema. Emoción extrema. Algunas personas buscan la emoción de la adrenalina que se sienta al jugar un juego peligroso. El juego del ascensor puede proporcionar una emoción intensa. Creencia en lo sobrenatural. Creencia en lo sobrenatural. Para algunas personas, el juego del ascensor no solo es un juego, sino un ritual sobrenatural que les permitirá comunicarse con seres sobrenaturales o visitar otro mundo. Estas personas están dispuestas a correr el riesgo de jugar el juego para experimentar lo que creen que es una experiencia sobrenatural única. Que es una experiencia sobrenatural única. Y presión de tu grupo. En algunos casos, las personas pueden ser presionadas por sus amigos para jugar el juego del ascensor. Si sus amigos han jugado el juego y han sobrevivido, pueden sentir la necesidad de probar su valentía al jugar ellos mismos. Valentía o inocencia a veces son sinónimos cuando hablamos de lo desconocido. Siempre queremos conocer mundos paralelos, el más allá, y mundos alternos. Tal vez en esta búsqueda de caminos que nos lleven a ese mundo desconocido, nos topamos con rituales disfrazados de juegos. Rituales muy antiguos que evolucionan con las herramientas actuales y la tecnología de nuestro tiempo. Lo que no cambia es nuestra afición a lo desconocido, a encontrar la respuesta de si existe otro mundo después de la muerte u otro mundo que gobierne lo paranormal. ¿Tú qué piensas? Y, como siempre, tenemos esa curiosidad. Creo que es momento de decirte las reglas del juego del ascensor. Las reglas del juego del ascensor. Recuerda que es peligroso. De hecho, muy peligroso. Recuerda que es un juego y que posiblemente todo está en tu mente. Aunque siempre hay una posibilidad de que sí entres a otra dimensión. Para jugar, debes estar en un edificio de al menos 10 pisos y un ascensor. También tienes que jugar solo. Aunque en algunos sitios web dicen que puedes estar acompañado de una persona más. Aunque creo que es más aterrador e inquietante atreverse a jugar solo. ¿No lo crees? Recuerda que el juego solo funcionará cuando no haya nadie alrededor que pueda alterar el orden específico de los botones. Según las instrucciones que se jactan de originales, estos son los pasos para realizar el juego del ascensor. El juego del ascensor. Toma el ascensor desde el primer piso. Presiona el piso 4. Cuando llegues al cuarto piso, no bajes y presiona el segundo piso. En el segundo piso, presiona el número 6. Cuando llegues al sexto piso, presiona el número 2. En el piso 2, presiona el décimo piso. Cuando llegues al décimo piso, presiona lentamente el número 5. Cuando llegues al quinto piso, aparecerá una mujer. Muchos la describen vestida de blanco, otros una mujer sin rostro y algunos otros una mujer llorando. Pero no es una persona, es un espectro. Debes ignorarla. Después, presiona el botón del primer piso sin ver a la mujer. Si el ascensor sube al décimo piso y no baja al primer piso, el ritual funcionó. Si llegas a la otra dimensión, el piso al que saldrás tendrá un aspecto casi idéntico al de tu propio mundo. Salvo por dos cosas. Todas las luces estarán apagadas y lo único que podrás ver desde las ventanas es una cruz roja en la distancia. Algunos dicen que los dispositivos electrónicos no funcionan en este otro mundo. Algunos dicen que los dispositivos electrónicos no funcionan en este otro mundo. Para regresar a tu realidad, y esto es muy importante, deberás presionar los mismos botones que te llevaron a esta otra dimensión de forma inversa. Es obvio que no puedes llevar una hoja o aparato con las instrucciones. Debes memorizarlas. El riesgo es la desorientación del más allá que te perturbe y no recuerdes cómo regresar. Recuerda que si otro pasajero entra y desea usar el ascensor, la misión se invalida instantáneamente, a menos de que no sea un pasajero de este mundo, claro. Pero eso nunca lo sabrás. Pero eso nunca lo sabrás. La secuencia, en resumen, de los pisos que debes apretar sería esta. Uno, cuatro, dos, seis, dos, diez, cinco, uno. ¿Aterrador? Mucho. Realmente es escalofriante este juego. Parece algo confuso, pero algunos lo han logrado, aunque con algunas consecuencias. Los participantes del juego del ascensor pueden experimentar una sensación de pérdida de tiempo y espacio, como si estuvieran atrapados en un universo paralelo. Si el juego es realizado correctamente, el participante debería llegar al décimo piso y encontrar a una mujer vestida de blanco, que sí es una mujer y no un espectro. Pero a menudo se informa que en su lugar aparecen seres oscuros o demonios. Muchas personas que han intentado jugar el juego del ascensor han informado que han sentido la presencia de algo o de alguien observándolos, incluso después de que el juego haya terminado. Algunas personas aseguran haber sufrido consecuencias a largo plazo después de haber jugado el juego del ascensor, como insomnio, pesadillas, paranoia y otros hasta han desaparecido. Otros testimonios afirman sentir la presencia de alguien en el ascensor, ver figuras sobrenaturales o extrañas sombras en el espejo del ascensor o sentir cambios de temperatura extremos. Algunos, incluso, afirman haber sido atacados por la mujer de blanco en el décimo piso. Algunos de estos testimonios pueden ser ficticios, pero hay muchos informes reales de personas que afirman haber experimentado cosas extrañas mientras jugaban el juego del ascensor. De hecho, esta misma desorientación y paranoia que se puede sufrir jugando el juego del ascensor fue atribuida al caso de Elisa Lam y el Hotel Cecil, un misterioso suceso que ocurrió en febrero del año 2013. Las teorías sobrenaturales o conspiranoicas que intentan explicar el perturbador video de Elisa Lam en el ascensor dicen que ella estaba jugando el juego del ascensor y que no pudo huir de lo que encontró en el más allá o que su desorientación fue tal que cayó dentro del tanque de agua pensando que era una salida. Aunque muchos creen que el juego del ascensor es simplemente una leyenda urbana, otros están convencidos de que es un juego peligroso que debería ser evitado a toda costa. Es posible que dañes el ascensor al jugarlo o que seas multado por jugar con el artefacto. Nosotros no recomendamos jugar el juego del ascensor y mucho menos jugar con puertas de otros mundos que no pueda cerrar. No pueda cerrar. Sin embargo, si alguna vez te encuentras dentro de un ascensor y este sube y baja de la forma descrita anteriormente en este video y no puedes controlarlo, has entrado en el juego del ascensor sin quererlo, sin pedirlo y tendrás que recordar cómo regresar. Así que vuelve a ver este video y anota los pasos para regresar del más allá. No olvides que si esta historia fue de tu gusto siniestro, no dudes en suscribirte activando la campana. Comparte y escribe tu opinión en los comentarios. Cinco minutos en el abismo. Todo se transforma excepto el miedo. Excepto el miedo. No olvides el miedo. No olvides Gracias.